rotaciones egipcias voy a tener la palma una palma de una mano apuntando hacia un lado una palma de la mano apuntando hacia el otro y voy a intentar alcanzar las paredes que tengo al lado y el movimiento nace desde el hombro sin que cambie nada en el tronco